Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Pues, bueno, fíjense que se me ocurrió grabar este videíto, que bueno, aparte de que, como ya algunos pudieron haber visto en mi canal, yo me he enfocado en crear algunos videos que le van a hacer utilidad a mis alumnos. Yo ahorita, por el momento, pues, me desempeño como profesor a nivel medio superior, pero, pues, también ahorita estoy yo estudiando unas carreras adicionales, carreras universitarias a la que ya tengo, y en este caso, pues, estoy estudiando una licenciatura en pedagogía a través de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y me he, pues, me he dado cuenta que, a través del diálogo con algunos compañeros, a través de dudas que a veces compartimos, y bueno, también a veces los alumnos que tenemos esta duda de cómo citar en formato APA. Nosotros, pues, al estudiar ya en la universidad, y no solamente ahí a partir de nivel bachillerato, debemos de ser conscientes que los trabajos que nosotros hagamos deben de llevar cierta estructura y debemos de hacerlos de manera profesional. Y, bueno, el hecho de hacer un trabajo, pues, va a requerir en ocasiones que nosotros consultemos información, que consultemos ciertas fuentes, cierta bibliografía, y para, pues, no plagiar ese contenido, no copiarlo, transcribirlo tal cual, pues, nosotros debemos de citar esas fuentes. Claro que podemos transcribir ciertas partes, hay unas reglas, hay por ahí las reglas del formato APA, que es conveniente que las consultemos. Pero siempre que nosotros vayamos a consultar un libro o un video, el hecho de tomar una imagen de internet y que la peguemos o la utilicemos nosotros en algún trabajo académico, no estamos en libertad de utilizar así simplemente ese material. Tenemos que citar esas fuentes de consulta, tenemos que especificar de qué libro, de qué revista o de qué página obtuvimos la información. Y, bueno, para eso son los estándares, hay varios estilos. De hecho, aquí en Word tenemos esta lista de estilos o formatos para citar bibliografía. El más utilizado o el más común hasta ahorita que yo haya visto en, pues, en mi paso por la universidad, en mi primera carrera y ahorita, y también en los trabajos con mis alumnos, es el formato APA, en la sexta edición. Pero bueno, ahorita es más generalizada la sexta edición. Y bueno, como decía, pues, hay que revisar esas normas, esas reglas. Pero bueno, en este caso, el video no trata específicamente de las normas APA. Trata de cómo en un procesador de texto, que en este caso es el Word, podemos apoyarnos de esta herramienta tan útil para, pues, tener una bibliografía ya en el formato APA. Si nosotros no lo sabemos 100% las normas, este, cómo debemos de citar, cómo se debe de tener una referencia bibliográfica, bueno, pues, el Word hace ese trabajo por nosotros. Y claro que no es la única herramienta, hay otras tantas. Yo manejo en ocasiones el que es de LibreOffice. Y dentro de LibreOffice viene un programa que se llama Writer, que es muy parecido a Word y que también tiene, pues, su propia herramienta para ayudarnos a trabajar con la bibliografía. Sí, entonces, pues, en este caso tengo un trabajito que tengo que entregar ya, pues, lo más pronto posible. Ya me atreceré un poquito, pero bueno. Este trabajo trata acerca de, pues, la modernidad de la educación. Y yo por el momento quiero y tengo que investigar, pues, cómo era la educación en el momento en que yo cursé la primaria. Ya hace bastantito, pero bueno. Entonces, por allá, por los años, por la década de los 80, entonces, estoy yo buscando información. Aparte de eso, pues, bueno, importante comentar también, por si mis alumnos lo ven y también para quien vea este video, pues, hay páginas en internet, hay sitios que nos brindan información académica, confiable y que es fácil citar. Si nosotros nos vamos aquí a Google, como normalmente, pues, lo hacemos, yo creo que muchos utilizamos también este buscador. Aquí podemos nosotros verificar páginas académicas confiables, por ejemplo. ¿Sí? En este caso yo busco páginas académicas y podemos aquí ver una serie de páginas donde nosotros podemos consultar información académica útil. En mi caso, pues, yo utilizo más, de manera más frecuente y común, Cielo. Utilizo Redalic y utilizo Google Books o Google Académico. ¿Cómo hago yo esto? Por ejemplo, yo puedo buscar aquí, modelo educativo en los años 80. Al yo hacer una búsqueda en Google, pues, me va a buscar todo, imagen, todo generalizado, ¿no? Pero yo voy aquí, en esta opción que dice más, que tiene tres puntitos, y aquí vemos que tenemos la opción de libros. Google Books me ofrece una serie de libros que yo podría consultar. Hay que tener en cuenta algo. Muchos de estos libros no son gratuitos, ¿sí? Sin embargo, pues, se nos muestra información, en algunos casos, en otros no, pero se nos muestra información de esos libros, contenido de libro. Y a veces este contenido no está en su totalidad. Miren, aquí tenemos un mensaje. Dice que algunas páginas son omitidas de la vista previa de este libro. Quiere decir que estas páginas no las puedo ver, porque, por lo mismo que comento, no es gratuito. Sin embargo, pues, sí nos dan acceso a cierta información. Y a veces en esas páginas que sí podemos ver, o en ese contenido que sí podemos ver, pues, está la información que me es útil a mí para mi trabajo, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, yo consulto aquí libros, consulto el material bibliográfico para el tiempo que yo aquí quiero, pero tengo que citar ese libro. Tengo que poner acá en la bibliografía de mi trabajo qué libros consulté yo, y qué cosas saqué de ese libro. Porque, bueno, no se trata de copiar tal cual o de transcribir el contenido del libro. A eso, pues, se le llama plagio, ¿sí? No es algo ético y, pues, ni legal. Siquiera, vamos. Entonces, tenemos que poner una referencia de que yo saque información de ese libro y tengo que decir de qué libro, ¿sí? Bueno, en este caso voy a agregar este libro que ya tenía aquí, que yo había estado consultando. Voy a utilizar una manera de agregar una cita bibliográfica. Por ejemplo, suponiendo que yo hubiera copiado tal cual este parrafito, ¿sí? Yo lo transcribí tal cual de ese libro. Bueno, entonces, pues, hay que ponerlo en cursivas y, entre comillas, indicando que este párrafo yo lo estoy copiando tal cual. Lo estoy transcribiendo de ese libro, ¿sí? Ahorita, pues, es un ejemplo. Ahora voy a poner la referencia de este libro. Voy a poner la cita y esta cita, a su vez, se va a agregar como bibliografía en mi trabajo. Para ello, pues, aquí estando en el libro voy a darle clic en esta opción que dice Acerca de este libro. De esta manera yo tengo acceso al título, que ahorita lo vamos a ocupar. Vamos a ir aquí en Word, donde dice Referencias, en las noticias, y aquí tenemos la opción que dice Insertar cita. Como pueden ver, yo aquí tengo ya una serie de, pues, libros, páginas de internet, videos, aunque me voy más siempre por los libros, o las páginas que ya les comenté, Cielo y Redalí, que normalmente son revistas. Esas son revistas y, pues, yo saco información de ciertas páginas de estas revistas que tienen contenido que yo necesito. En este caso, agrego nueva fuente. Y como podemos ver, me sale este cuadro de diálogo donde me pide cierta información. Aquí, en donde dice Tipo de fuente bibliográfica, pues, tenemos varias opciones. Tenemos revistas, libros, informes, arte, grabación de sonido, película, etcétera. En este caso yo voy a utilizar libro, pero si fuera, por ejemplo, un artículo de una revista, pues, aquí lo marcamos. O cuando yo saco un video de YouTube, yo pongo este que dice Documento de sitio web. Bueno, le doy en el libro, me pide el autor, el título, el año, y si le damos en este clic, en esta casilla, me pone más campos que yo puedo rellenar. Me regreso al libro, voy a copiar el título, y aquí voy a escribir el título completo. Orientación educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Correcto. Ahora vamos a buscar el autor. El autor, normalmente me lo pone hasta acá abajo, aquí en Google Books. Vamos a ver, bueno, aquí parece, no me aparece el autor, ahorita revisamos. Pero lo que sí me aparece es el editor y el año. Esto lo pongo aquí en Editorial, el año 2008. Bueno, me dice que son 405 páginas. Si lo doy aquí en la casilla, si aparece por acá, cuántas páginas son de ese libro, aquí está, miren, y son 405. O en este caso, me pide de qué páginas a qué páginas consulté. No es que sean las páginas del libro, sino páginas que yo consulté. Aunque normalmente toda esta información no la relleno, ¿sí? Cada quien pues decide qué información utiliza. Ahora quiero regresarme a ver el contenido del libro. En este caso le damos aquí clic donde dice vista previa de este libro. ¿Por qué? Porque me voy a buscar, a ver si me aparece aquí el autor. Como podemos ver, pues no es un autor, no es una persona como tal. Me dice que este libro lo creó el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Entonces, me regreso aquí al autor y le voy a decir autor correctivo. Vamos a poner que el autor fue el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Toma. Política Social y Deporte. Política Social y Deporte. Correcto. Ajá. Vamos a ver. Nos falta la ciudad. Vamos a buscar un poquito por aquí. Ya estamos viendo que es en España. Y pues muchas veces aquí adelantito pues nos da información sobre la ciudad. Aquí está. Aquí debe de estar precisamente en este caso. Bueno, no tiene aquí la ciudad. Yo aquí es donde normalmente la encuentro, pero no pasa nada. Algo que podemos hacer rápido, yo ahorita no lo voy a hacer para que no se alargue mucho el video, pero es ir a buscar el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, pues en dónde está, ¿no? En España ya sabemos, pero en qué ciudad. En este caso, bueno, yo le voy a poner aquí, pues nada más España, ¿sale? Y algo que a mí me gusta agregar es la dirección, la URL de este libro, por lo que me regreso acá y voy a copiar la dirección del libro. Al darle clic en Mostrar todos los campos, tenemos este campo que dice URL. Yo ahí voy a pegar esa dirección URL del libro. ¿Por qué? Porque pues puede que en alguna otra ocasión ocupe yo información de este libro. Yo sé que tengo aquí guardar la cuenta bibliográfica o simplemente para que mi asesor o mi maestro, pues si está en todo su derecho y debe revisar, que yo no haya copiado, que no haya transcrito, que no haya yo utilizado contenido de ese libro sin citar el autor, dando a entender que fui yo quien lo escribió, ¿sale? Entonces, ya le di a aceptar. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí, miren, ya me apareció la cita, ya me apareció este campo nuevo en donde aparece ahora ya la cita, ¿sí? Quiere decir que yo este parrafito, tal cual, porque lo puse en cursiva y entre comillas, tal cual yo lo transcribí de este libro. Pero no solamente es por la fuente que tengo aquí, sino que aparte de tener esta cita, fíjense, si yo me voy a la bibliografía y le doy aquí en el botón este que dice actualizar citas, ¿qué creen que va a pasar? Pues que ya se va a agregar esa fuente bibliográfica a mi bibliografía que ya tengo aquí. Vamos a revisar, por aquí debe de estar, aquí está, miren, Ministerio de Educación, Política y Social, y ya tiene toda la información de esa fuente bibliográfica, ¿sale? Entonces, esa es la manera de cómo puedo citar, pues, documentos en formato APA, libros, fuentes bibliográficas. Pero, ¿cómo hago yo para agregar la bibliografía? Digo, porque ya vimos cómo agregar fuente, este, pero ¿qué pasa si por algún motivo se me borra? Quiere decir esto que ya, que ya no tengo yo la fuente, que tengo que volver a escribir todas esas libros y revistas y páginas de entrar que tenía. No, precisamente por eso eso es lo bonito de usar esta herramienta de fuentes. Fíjense, ya les mostré que aquí yo puedo agregar una cita. Por ejemplo, yo escribo algo, ¿sí? Y me acuerdo que esto yo lo vi o lo saqué de un libro que se llama Las últimas cinco décadas del sistema educativo. Entonces, le doy clic y ya se agrega la cita, ¿sí? Pero, bueno, voy a borrarlo para agregar la bibliografía. Si yo quiero agregar ya la bibliografía al final, pues, simplemente me voy aquí a donde dice bibliografía, le doy clic y aquí luego, luego, miren, me aparece esta opción que dice bibliografía. Le damos clic y ¿qué creen? Ya aparece de nuevo toda la bibliografía que tenía. O sea, todas las fuentes de consulta, todos los libros, páginas, videos que yo consulté y que agregué aquí, aquí están, miren. Si yo le doy en administrar fuentes, aquí me aparecen, son todas estas, ¿sí? Estas de la izquierda son todas las fuentes bibliográficas que yo he consultado y que he agregado a Word. Aquí en ocasiones yo, como les digo, estoy llevando otra carrera, entonces, tengo bibliografía de otras asignaturas, de otros temas, sistemas operativos, programación, de cálculo diferencial, miren. Por ejemplo, si yo aquí tengo o veo que hay una fuente bibliográfica que me sirve para mi documento actual, mi trabajo actual, pues, basta con copiarla, se pasa acá de este lado y esta es la que se va a imprimir en mi trabajo actual, es la que va a aparecer en mi documento actual, ¿sale? ¿Por qué tiene palomita? Ah, pues, es que son las que yo tengo citadas, ¿sí? Es la que yo agregué una cita acá arriba, como ya lo vimos hace ratito, es, aquí está la cita, esta es una cita, por eso a estas me le aparecen palomita. A las que no tienen palomita es porque no las estoy citando. Si las consulté, si revisé, me sirvió esa información, pero no saqué yo un párrafo tal cual o no saqué una idea del autor que yo haya puesto aquí así tal cual. ¿Sí me explicó? Entonces, esta es la manera como nosotros podemos agregar, pues, las citas en formato APA en la fuente bibliográfica de manera rápida y sencilla, ¿sale? Espero que, pues, les sea de utilidad, pues, les digo, voy a compartir este video también con algunos compañeros de la universidad precisamente para apoyarnos y entender eso. Pues, este tipo de carreras que estamos haciendo en línea son autodidactas. Nos toca consultar mucha información, leer mucho. Los maestros no están acompañándonos con el sistema presencial, así es que no nos van a poder resolver muchas dudas, así en tiempo real. Es por ello que nosotros tenemos que asesorarnos, tenemos que investigar por nuestra cuenta, leer mucho, ver videos, buscar información de todo tipo para, pues, concretar nuestros trabajos, pero sobre todo incrementar nuestro conocimiento, nosotros generar nuestro propio conocimiento, ¿sale? Bueno, pues, espero que les sea de utilidad y, pues, estoy ahí para apoyarnos. Si tienen algunas dudas en las que yo les pueda apoyar, pues, adelante, no duden en preguntarme. Pues, no me queda más que pedirles que se suscriban también al canal y denle un like, ¿sale? Hasta luego, que estén bien.